La novedad es que tenemos que hay dos empresas que se han presentado a la licitación. Una de ellas, de las empresas, es una S.A., la otra es una limitada. La primera se presenta al proceso licitatorio en tiempo y forma. La otra empresa pide la prórroga. Según tenemos entendido, en el pedido de prórroga dentro de los 15 días, se presenta con el pliego, con 68 centavos mayor que la otra en el pliego licitatorio. Eso es lo que tenemos como versión. Y lo otro es que una es con capitales brasileros, una de las S.A., que actualmente está con el tema de la ELOC, que es la que está en Uruguayana. Es una empresa brasilera. Y la otra es un capital que está con una de las empresas que se va a radicar en el parque industrial. La primera que fue adjudicado el terreno para el parque industrial, que firmó con la provincia el ocupar ese espacio. Y bueno, después decirte que tenemos que esperar a la semana próxima, a ver qué se va a decidir con este tema, a no ser de que es muy probable que esto termine también en la justicia, debido a que aparentemente hubo una espiada del sobre en el pedido de los 15 días. Eso no se puede. No se puede. Por eso aparentemente lo que hay son 68 centavos de diferencia. Y eso marcaría que una empresa tiene más tendencia que la otra en este caso. Y bueno, está en las empresas. No sé cómo va a terminar el tema. Así que nosotros estamos esperando nada más que la semana que viene finalice el tema de la licitación. Por ahora está en estudio documental y todo ese tipo de cosas. Así que el otro tema que quería aclarar es también que el martes se trató en el Consejo Liberante. El tema nuestro no lo pude escuchar mucho porque te dije que andaba en Uruguayana y no pude escuchar. Y bueno, a la tarde otra vez no pude ver el programa. Pero lo que te puedo manifestar es que el bloque de concejales de la UCR tuvo la oportunidad el día 15 de junio, en la reunión que tuvimos en la municipalidad, a donde han estado otros concejales, el secretario, el intendente, el viceintendente, todos los medios de prensa. Y asistió solo una de las instituciones que fue invitada y no lo hicieron las demás. Podían haber tenido la oportunidad de haber mandado a un representante del bloque de concejales de la UCR. No lo ha hecho, fueron invitados. Tengo las copias de las notas. La única que justificó la no presencia fue Susana Espinosa. Me llamó personal, me llamó por teléfono y me dijo, Julio, yo no voy a estar presente porque tengo compromisos. Lo que nos llamó la atención es que hayan viajado a Buenos Aires, que lo pueden hacer, están en su derecho. Y después no se han manifestado ni nos han llamado. Con ustedes no han hablado. No hablaron, por eso me llaman la atención. ¿Qué es lo que resultó de esa reunión o qué solución? A ver, Julio, porque acá nosotros seguimos las sesiones, obviamente las escuchamos. Hay una clara postura, una posición de los concejales de la UCR, que es defender esta privatización. Para ellos es buena la privatización. Incluso hablan de que probablemente la empresa que gane esta licitación va a contratar a personal con experiencia. Es lo que planteaban justamente. No asegurando, pero sí creen ellos que van a tomar al personal que más experiencia tiene en el rubro. Y obviamente, bueno, después también escuchamos a la concejal Sara Alegre que planteaba justamente esto. Es seguro que se tome a la gente. No, no, no. Por eso, más allá de esto, cómo ellos llegan a esta... Entonces, lo que yo te estoy manifestando con respecto a la segunda empresa que se presenta, que nosotros lo hemos manifestado en la mesa. La mesa, uno de los que fue autoconvocado a Buenos Aires a la reunión, lo ha manifestado en la mesa, de que en la mesa que estaba el doctor Cafaso, el secretario del Ministro del Interior, las dos secretarias del doctor Cafaso, y las cinco personas de paso a los libres que hemos estado en la mesa, junto al Intendente Municipal, Ana Almirón, y los autoconvocados de libres, le hemos manifestado que tristemente no podíamos creer que los comentarios que corrían en libre era que había un personaje de la política de paso a los libres involucrado en la estando, él hoy es diputado de la provincia, se hablaba mucho en libre y en los corredillos y en todos lados, los comentarios que corrían, que esta persona estaba involucrada en este tema para que la privatización salga a favor de una firma X, que es la primera que se instaló en el parque industrial de libres, entonces ellos nos juraban y nos recontrajuraban de que no era así, y hoy vemos que realmente si hay esa información que los ediles de la UCR manifiestan de que van a tomar gente con capacitación, con lo que sea, entonces no estábamos errados cuando estuvimos en la reunión en Buenos Aires de que realmente era así. O al menos los indicios hacen llegar a esta... Sí, no, solo eso, lo otro que quería manifestarte es lógico, yo tengo una formación política y soy contra la privatización, yo no estoy en desacuerdo que ellos piensen así porque es el pensamiento y la política que practica hoy en algunos casos, porque en otros casos no, si vos tomás en cuenta la provincia corriente es la provincia que más empleados públicos tiene, ¿me entendés? Entonces no estoy en contra de que se tengan empleados públicos, o sea que para algunas cosas vos sos privatista y para otras cosas no sos privatista, ¿me entendés? Con el tema de los gastos hoy, no solo eso, si vos ves todas las instituciones que están dentro del predio del sector de primaria aduanera, todos dan totalmente, no da déficit si no da ganancia, migraciones, centro frontera, o sea, todos los entes que están ahí dentro del Cotecar que prestan servicio dan ganancia, entonces ¿cómo yo voy a estar en desacuerdo? ¿Cómo yo voy a estar en acuerdo que se privatice? Tengo que estar totalmente en desacuerdo, si eso da ganancia, está mal administrado, después otro tema, hablan de que el problema del centro frontera es mentira, no es un problema del centro frontera, yo le pido y me comprometo con quien quiera hacer un seguimiento de cuando se pide en Brasil la solicitud de despacho, el registro, la solicitud de ingreso porque te dan una seña para ingresar a la ELOC, la demora que hay entre todo ese tipo de requisitos y el ingreso a Cotecar. Cuando el camión ingresa a Cotecar yo tengo un ticket de playa, yo como apoderado a la empresa y agentes de transporte tenemos que registrar el ingreso porque si no tenemos una multa cuando el despacho es en libre o así si fuera tránsito también, pero lo que más se cuestiona acá la estadía de los camiones en dos, tres, cuatro días, no es culpa ni del transporte, no es culpa de la aduana, no es culpa del centro de frontera, no es culpa de migraciones y sí hay un factor que nunca se dice y que nunca lo manifiestan, que son los despachantes que a veces es por problema documental, porque a veces es problema de falta de pago de los impuestos, yo creo que una vez por todas, yo le invito a quien quiera me acompañe y hacemos el seguimiento de un solo camión que sea despacho en paso a los libres o tomamos 10 casos si quieren y muchas veces no todos los camiones liberan en el día, pero no es porque sea un problema la aduana, es un problema muchas veces que el importador está con problema documental o viene mal la documentación de Brasil o tiene problema de peso o está mal declarado el despacho, ¿me entendés? O sea que le estamos echando la culpa a un lugar a donde no hay que echarle la culpa, el centro de frontera no es culpable de esto, puede ser que no hay limpieza, hay robo, un mal manejo, sí, hubo siempre mal manejo de gobiernos anteriores, de este gobierno actual, yo creo que es la incapacidad de la gente que se pone al frente de esto, ¿me entendés? Yo creo que hay que hablar las cosas con la verdad, yo te digo me cansé y hoy realmente haciendo un análisis del tema, yo le pido a los despachantes de aduana, a cualquier agente de transporte, a los centros que me acompañen y vamos a hacer una evaluación de 5 camiones por día que entran a Alcotecar, proceso por proceso, en Brasil vos tenés el horario que ingresó a la playa, a dónde está la documentación, en qué BOC está el camión, o sea, si nos organizamos también puede ser, y bueno, organizarnos y hacer este tipo de análisis, yo creo que nos merecemos los libreños de que vengan más despachos libres, sí, que vengan más despachos libres, pero también tenemos que cuidar porque, por ejemplo, le pagan a un personal de estivaje, uno de estos personajes empresarios de Paso a los Libres que está dentro de la privatización de una de las empresas, cuando yo le estoy pagando 100 pesos a uno, te doy un ejemplo, le está pagando 30 pesos a un personal de estivaje, ¿esas son las personas que se van a venir a hacer cargo del Alcotecar? Entendés mucho del mundo del transporte, ahora quiero justamente preguntarte el tema costos. Jorge, ¿cómo estás? Bueno, contame cómo trascenderán todos estos días para ustedes como trabajadores también, imagino que continúa la preocupación. Sí, la verdad la preocupación nuestra es continua, lo único que no tenemos noticias todavía, nadie es nuestra preocupación nomás, siempre nosotros, siempre Julio dándonos la información de todo lo que pasa a nuestro alrededor y se presentó y de ahí estamos batallando, tratando de seguir en nuestro trabajo, en nuestra fuente laboral y siguen adelante. Nosotros estamos trabajando normal, pero corremos riesgo, por ejemplo, que un día vengan y digan, bueno, hasta acá llegó y de acá no entran más, porque es la realidad, o sea, un día, por ejemplo, llegan y dicen, mirá, ponen dos seguridades en la puerta, como ya está la seguridad de Alcotecar, cierran las puertas y dicen, bueno, hasta acá llegó y no hay más, y ahí quedamos todos sin... O sea, cuando pasa un día, por ejemplo, no sabemos qué pasará el otro día, por ejemplo, si seguiremos, si no seguiremos, si no dejarán entrar, porque es así, ya te colocan dos, la seguridad ya de gendarmería, te ponen dos gendarmes en la puerta y te dicen, bueno, no entran más y no se entra más. Y al no entrar, no poder realizar el trabajo, que es la tarea dentro del Alcotecar. Yo creo que acá lo más claro que hay en toda esta cuestión es el reclamo de ustedes y lo que está molestando, que es la situación de los trabajadores. Ustedes trabajan en relación de dependencia. Dependencia, todos son muy triutivos. Tengo atendido que tienen credenciales, están todos identificados. Tenemos credenciales, chalecos de... Claro, ahí el nombre, Jorge Mesa, toda la identificación del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Secretaría del Interior. Área control integrado de Paso de los Libres Uruguayana, empleado, DNI, autorizante, incluso también, la función. Esto creo que es una clara prueba de que es una... Tenemos este chaleco, no sé si se alcanza a ver ahí. Se ve, se ve. Estivaje, perfecto. Este es el estivaje que tenemos y tenemos todo cuando andamos en playa. O sea, cualquiera a la distancia dice, no, aquel es un estivaje, aquel es una persona que está autorizada a trabajar, a realizar el trabajo. ¿Se puede saber los ingresos que ustedes perciben, por ejemplo, la parte de estivaje? ¿Cómo es la metodología en cuanto a lo que pueden llegar a cobrar? Y normalmente de acuerdo... ¿Ustedes cobran por camión? Por camión. ¿Carga, descarga? Claro, porque todo es un caso diferente. Por ejemplo, no vas a pensar que tal vez... Tal vez puede ser cinco camiones, los cinco hacen lo mismo. Pero son casos diferentes. De eso estoy hablando de los canales rojos, que se bajan, se descargan, pero más o menos toma una tarifa igual nomás. Ahora, se nace lo mismo, se hace la verificación de payas, todo eso es casi lo mismo. Tener de 100, 150, después para descargar un camión, de 6, 6 mil pesos. Pero se dividen entre 6, 7, 8, 10 personas. No es que una persona cobra 6 mil pesos y lleva toda esa plata, no. Se divide, por ejemplo, porque somos todos los tributistas. Ya no hay pan, no tenemos... O sea, por ejemplo, él es muy tributista, usted es muy tributista. Por ejemplo, le decimos, mira, hay que... El inspector de aduanas, o sea, el fiscal, pidió que descargue y queremos ver hacia adelante. Quiere estar las obligaciones. Entonces, ¿qué hace? Nos juntamos cuatro, cinco, seis, de acuerdo a lo que demanda, siete, ocho, diez, doce, lo que demanda la carga. Bueno, sale tanto y de ahí se hace el trabajo. Pero somos todos los tributistas. No, no es que yo soy patrón de él, ni patrón de él, no. Nos juntamos, se cobra esa plata y se divide. Pero esa base, o cinco, seis, siete, más de eso no. Jorge, a ver, con ustedes nadie se sentó. Con todos los años de trabajo que tienen, 20, 30, incluso algunos más, nadie se sentó y les dijo, miren, muchachos, quédense tranquilos, va a pasar esto, va a pasar el otro. No, 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 hasta ahora no. A lo único que nosotros nos pasó la información del... Se recibimos el correo de ahí justo... O sea, si no es por julio la gente de Autoconvocados y demás que están informando. Ellos nos sentimos apoyados en este momento porque actualmente nadie se acercó, por ejemplo, a decir ni una autoridad, nadie ni un... o sea, leímos en el boletín que nos fuimos pasando uno a otro en el teléfono que nos pasaron y de ahí empezamos, qué vamos a hacer, qué va a pasar y de ahí todos asustados, ahí fuimos a una reunión con... Sí, una asamblea hicimos, con Autoconvocados. Sí, Autoconvocados estuvo ahí juntos y nos escuchamos y se firmó... Se hizo un acta, un acta de asamblea y a partir de ahí empezamos desde el día 6, en adelante de junio, que estamos en la lucha esta con ellos, hablando de la tarifa que él te está pasando, si viene la nueva empresa, una tarifa de la cual él te está hablando hoy, hoy él te está diciendo 6.000 pesos. Claro, y eso es lo que te quería preguntar justamente de los costos, porque incluso esto está en el... En el pliego licitatorio. Esa es una discusión que el otro día tenía yo con un despachante de aduana y le aclaraba que yo siempre hablé de Canal Rojo, como él te manifiesta, que viene un personal de aduana, le dice, quiero ver la mercadería que está allá delante de todo, tenés que bajar toda la mercadería, no te queda alternativa. Entonces al no tener esa alternativa, el costo de eso va a ser casi alrededor de 30.000 pesos. ¿Por qué? Porque tenés el costo de 208 pesos por metro cúbico y al finalizar son casi 100 metros cúbicos que vos bajaste, son casi 28.000 pesos. Con IVA y con todo más o menos da eso. Entonces ese es con el tema, con tema máquina, una máquina para bajar los pales, toda la carga te va a salir alrededor de 16 a 20.000 pesos con IVA. Con IVA. Hoy una máquina está estimativamente, si vos lo tomás y preguntás a cualquiera que hace el servicio de estivaje con máquinas adentro del Cotecar, te va a cobrar 150 dólares. Estimativamente hoy 150 dólares son entre 6.000 y 7.000 pesos. Ese es el costo. Y el costo de la máquina, como yo te dije, va a salir casi 20.000 pesos. O sea, en ese tipo de operaciones. Entonces me parece que eso no va a atraer más importadores que se hagan despachos en libres. Muy por lo contrario, eso no va a quitar fuentes de trabajo a nosotros. No va a quitar fuentes de trabajo. Yo escuchaba ese día, escuché justo que la doctora Espinosa decía que acá se cobraba ese importe. Ese importe si algún despachante le cobra el doble al cliente, porque sucede mucho ese tipo de cosas acá en Libre. Que le paguen a ellos 100 pesos y después facturan mil y pico de pesos. Es muy normal que lo hagan eso. Entonces ese también es otro de los factores por los cuales Libre perdió fuentes de trabajo. Que los despachantes de aduana han facturado siempre el doble, o el triple o cuádruple, de las habilitaciones, del servicio de estivaje, ¿me entendés? Ese tipo de cosas también quita el interés de los importadores de venir a Paso de los Libres o hacer un despacho en Paso de los Libres y ir por Santo Tomé, que a lo mejor hoy no es lo más barato, porque también es más caro que el Libre. Por eso no hemos perdido más cargas en Paso de los Libres. Porque el costo hoy les sirve, pero si mañana el costo no les sirve Paso de los Libres, van a pasar por Santo Tomé. Olvídate que lo van a hacer. ¿Me entendés? Jorge, esto está judicializado, ya hay una medida cautelar de por pedir interpuesta por ustedes y los trabajadores. Sí, ya estaba presentado. ¿Hay alguna novedad en cuanto a esto? No, todavía no tenemos ni una novedad. No, la novedad que hay es que se pidieron pruebas al Centro de Frontera, porque le pidió pruebas. Entonces, ¿qué hace el doctor Tovani? Solicita las pruebas, o sea, en este caso al Centro de Frontera. Él está esperando esas pruebas y además tenemos que entregarle. Nosotros estamos trabajando con el tema del poder y están firmando el poder los autoconvocados por la no privatización del Cotecar. Así que estamos con ese tema ahora terminando. Y son dos cosas. Las que restamos es que la medida cautelar está, pero no quiere decir que fue realmente otorgada, el amparo está otorgado. Hay una medida cautelar que por ley se cumplen los requisitos que hay que cumplir. Bueno, ahora se tendrá que concluir con la parte documental como solicita el juez. Y bueno, a partir de ahí yo quiero, si es posible, que el doctor Tovani venga y dé las explicaciones de los pasos legales. Que nos pueda contar un poquito más. Exactamente, porque yo en la parte legal, no estoy muy al tanto. Y otra cosa que quería aclararte también, que a ellos les han manifestado de algunos medios, que ellos siempre me piden que les acompañe. No es un capricho mío. Yo les acompaño a ellos porque tengo conocimiento, soy el que estoy hablando, porque ellos por la tarea que realizan muchas veces no tienen. Los horarios de ellos he acotado, ¿me entiendes? Entonces salgo yo a los medios. Le han llamado de dos medios de Paso de los Libres a ellos que no querían hablar si yo hablaba. Entonces yo, porque dice que yo hago política. Y si yo hago política, yo hago política, pero la política que estoy haciendo es defender a los ciudadanos de Paso de los Libres. Los trabajadores. Los trabajadores. Pero además, lo que yo estoy haciendo le corresponden a los políticos, porque para eso fueron votados los concejales, los diputados, los senadores. Fueron votados para eso, para defender los intereses de la población. Y además yo lo hago con mi bolsillo. Ellos lo hacen con dinero que tienen recursos para hacer eso. Nosotros el viaje que hemos hecho a Buenos Aires con un autoconvocado, a cada uno nos costó 5.000 pesos el bolsillo nuestro de cada uno nuestro. No le hemos pedido un peso a ellos. Y poder preguntarle a ellos, a ver si yo alguna vez le dije tienen que votar a tal o cual, o si le llegó una boleta jamás. Yo respeto el pensamiento de cada uno. Yo puedo tener mi pensamiento político, pero trabajo en función, en cada lugar donde estoy, te pueden decir, yo trabajo en el Club Ferrocarril Pumita, a ver si a algún padre alguna vez yo le interesé, le llevé alguna boleta o les dije, vengan a trabajar conmigo. No, respeto los pensamientos políticos de cada uno. Entonces les pido por favor a los medios que no le han dado la voz a ellos y también que le den la oportunidad de que ellos se manifiesten. ¿Por qué yo no tengo el derecho que tiene una persona que mañana va a ser reelecta? ¿También puede ser reelecta? O sea, yo hoy no estoy candidato a nada, no soy candidato a nada. Si yo fuera candidato a algo, yo me llamo al silencio y que salgan ellos a hablar, ¿me entendés? Yo de ese derecho yo sé que es así, pero yo hoy no soy candidato a nada. Entonces les pido a estos medios que les den la oportunidad de que ellos puedan hablar y expresarse. Yo les puedo acompañar si yo no soy candidato a nada. Hoy no soy candidato a nada. Incluso nosotros también, porque fuiste una de las personas que más se involucró desde el minuto uno en esta cuestión del Cotecar, que se preocupó. Y imagino que también ustedes como trabajadores, Jorge, lo sienten así, sienten un fuerte apoyo de autoconvocados. Exactamente, sí, nosotros realmente estamos... Porque él prácticamente, nosotros estamos envueltos a nuestro servicio laboral y los horarios nos combinan. Sí, ellos son los que nos están apoyando hasta ahora al ciento por uno, porque no tenemos, la verdad, ni una comunicación con nadie, con otra afuera. Y él que nos está, que va para todos lados. Y le agradezco mucho a Julio, sí, y los que están, le acompañan, porque hay un grupo muy lindo que veo que se... al transcurso, yo tampoco no conocía esto, yo, nuevo, tampoco, del que empezamos el proceso, los compañeros de vestibaje, me eligieron a mí y a otro, el otro muchacho no puede estar. Entonces soy el que más aparezco, pero sí, ellos están de acuerdo... Es como que eligieron a un representante para ellos. Exacto. Para que sean escuchados. Y claro, y me eligieron ahí, yo realmente sí, no es que yo cuide por voluntad propia, vengo, o cosas, no, yo te vengo, el representante de ellos, ellos me eligieron para que puedas estar juntos, y yo cuando salgo acá, simplemente, o cuando salimos de cualquier reunión, cualquier noticia que tengo, simplemente le tenemos un grupo, le pasamos a todos ellos, si no, nos juntamos y nos preguntan, cualquier consulta ahí, cualquier duda más que tenga, que yo no pueda explicar, se va a Julio y se marca la reunión ahí, y se le explica, y él es el que tiene la precisa, él anda atrás de los resultados, anda atrás de la situación como va, y nosotros realmente sí, hasta ahora muy agradecidos por Julio, por estar representándonos, y por estar siempre. Yo me quedo contento, inclusive me llamaron, como dice él, de otros medios, para poder comunicarme exclusivamente solo, y yo le digo de manera alguna, porque como justo ahora la precisa, ahora que después saliste, ahora quieren ellos la noticia, pero quieren sin Julio, y al mismo tiempo no lo sirve, porque él tiene la precisa, que quiere estar todos con los papeles, la perdida, él tiene nosotros, nosotros tenemos todas las, sí, él está en el ruro, nos criamos, estás hablando de algo que no sabes, sí, nos criamos, además con el papá de él, con el papá de él, yo también, nos criamos juntos ahí, nos criamos juntos en Ecotecar, empezamos, yo empecé a los 13 años, voy a cumplir 44 años, ando hace 41 años en Ecotecar, o sea que conozco, y los compañeros, todos los compañeros, amigos de infancia, pues realmente hay amigos de infancia, yo no puedo permitir que pierdan la fuente laboral, o sea, y no puedo permitir que algún medio diga, que yo estoy haciendo política de ninguna manera, a mí el que me conoce, sabe cuál es la forma de actuar, y qué forma tengo de actuar con este tipo de cosas, te duele en el... discúlpame, por ahí fui medio eufórico en hablar, pero es de la misma calentura, quien dice. en el medio que se genera. Gente, lo tengo que ir despidiendo, no sé Jorge, si querés algo más que... No, agradezco por el espacio, y que podamos salir a... favorablemente, la situación que estamos pasando. que todo esto sea... que sea todo bien. ...segan solamente preocupaciones, que queden ahí, y que ustedes puedan seguir trabajando a futuro, porque acá lo que estamos hablando es de futuro, que no tienen asegurado un futuro. Exactamente, que pueda cada familia que está laburando hoy, que también siga llevando su pan a la casa, porque salen de ahí, ahora con las puentes de trabajo que hay en otro lado, donde van a constituir. Exactamente. Julio, las preocupaciones y la incertidumbre siguen. Siguen, siguen, pero si Dios quiere la semana que viene se va a saber, y bueno, es como yo les dije una vez, ellos no están en desacuerdo, ellos no están en desacuerdo que se privatice, ellos, pero se llega a privatizar que sean ellos primeros llamados a trabajar, es lo que yo te dije, en mi pensamiento, cuando si algo da lucro, ¿por qué lo vas a privatizar? O sea, en mi pensamiento es ese, ellos están, yo estoy en la lucha para que ellos recuperen en caso de que se privatice, que tengan su fuente laboral dentro del Cotecar, que hagan lo que hicieron siempre, y puedan mantener su familia, sus hijos estudiando, que puedan estudiar, llegar a estudios superiores, los hijos de ellos, que ellos no han podido llegar por cuestiones laborales, por cuestiones de que el tiempo, porque la única formación que ellos tienen es hacer su servicio de estivaje, como él decía la otra vez, te lleva 4 o 5 años, saber enlonar, desenlonar, amarrar, todo ese tipo de cosas, uno lo aprende. Se han dedicado toda su vida, se han profesionalizado. Es un espacio que no, es un aprendizaje que aprendes ya y sale, es un aprendizaje que te da la vida a medida que va yendo, no es que, por ejemplo, vení, por ejemplo, ahora mismo te enseña un nudo carioca, que se llama, el nudo, no lo vas a saber, porque hay un enredo ahí, que le chincha y se abre todo, y sin embargo, al mismo tiempo, el carioca, el chileno, tiene cada nombre diferente, pero son nudos diferentes, nudos ciegos, todos esos números, hace un sí, hace un amarrado diferente, todos tienen, tal vez, yo le explico así, tal vez no entendería qué es lo que es, pero es, son todos nudos diferentes. Son para darle seguridad a la carga, y al enlonado en sí, para que la lona no se, no se, no se levante, y puedan ver. las cargas son diferentes elementos, entonces hay que tener diferentes cuidados. Viste esos camiones que pasas cuando cruzas, o en cualquier calle que cruzas, que vas amarrado, bueno, cada amarrado ese, hubo un estivaje, hubo alguien amarrando, que sabía hacer el nudo, sabía amarra, porque si no, si no amarras bien, llega ahí en un saltito, la carga se te va a encostar. Claro, después tiene la catraca. Tiene la catraca, hay una que viene en la catraca, también que es una, que viene el cinchado de otro lado, que es la más corta. Es una cinta que cruza de lado a lado, y se le da presión con el nudo. Claro, son todos esos tipos de cosas. Y su trabajo. Gracias por ver el video.